Somos universitarios en la vía principal y es porque no solamente han venido las barras de los diferentes candidatos presidenciales, sino también ha venido un grupo que está a favor de que se restauren las actividades que tienen que ver con la mina. Aquí está en estos momentos dando declaraciones el señor Fausto Fernández. Vamos a escuchar lo que está diciendo en estos momentos. ¿Por tardes? Básicamente. Fausto, para que nos diga qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Sabíamos que está permitido el tema de que vengan las barras, que se hicieran aquí afuera frente al domo. Sin embargo, estamos viendo a este grupo que está en protesta. Bueno, ellos están protestando y ellos tienen todo el derecho a protestar. Lo que les estamos pidiendo es que no usen equipos de alta fidelidad porque estamos molestando dentro del domo, estamos molestando la estructura que no les permite a los organizadores. organizadores. Al final los equipos van a poder empezar a tiempo. Eso es lo que están haciendo. Y les hemos venido a pedir que simplemente nada más que no usen los equipos, que cerraran la discoteca, que no toquen la murga que está aquí y a ellos pues les pedimos que no usen el megáfono. Están gritando, que griten. No creo que los gritos estén molestando. ¿Este grupo a quién corresponde? Entiendo, entiendo que es un grupo que tiene que ver con la mina de Cocle. No estoy seguro si son trabajadores de la mina o son personas que estaban relacionadas en negocios alrededor de la mina. Sí, también le han llamado la atención a los que tienen que ver con la barra de Maribel Gordón también, entiendo. ¿Perdón? A la barra de Maribel Gordón también le han pedido que bajen el volumen, entiendo también. Ya le pedimos que apagaran eso. Ya le pedimos que apagaran eso. Y ellos han respetado. Ellos nos dieron cuando los otros lo dejen. Pero sin embargo ellos han respetado hasta este momento y han apagado. Espero que ahora que nos vayamos no lo prendan, pues, pero hasta este momento se han comportado y se está bien, lo vamos a apagar y lo apagaron. Y ahora estamos con este grupo. Bueno, han escuchado las palabras del señor Fausto Fernández, que tiene que ver con los delegados electorales que han venido personalmente. A pedirles a los grupos que están afuera del domo de la Universidad de Panamá, en la vía principal, de que bajen el volumen de los dispositivos. Hasta hace un rato se escuchaba música y arengas hasta el otro lado de la vía, donde están las transmisiones de los diferentes medios de comunicación. Lo que nos decían de los delegados electorales es que sí se permitió que grupos estuvieran justo enfrente al otro lado de la vía, en el domo, que estuvieran las diferentes barras. No hay división, sino que ellos mismos se agrupan, según el candidato. Sin embargo, ha venido también este grupo que quieren que se restauren las actividades de la mina para tener ellos empleo. Así que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos aquí, afuera del domo de la Universidad de Panamá, previo a la realización del debate presidencial. El primero que se hace hoy es por parte de esta organización y producción de TVN Noticias. Elizabeth González, tu decisión 2024. Gracias a Elizabeth del Carmen por tu reporte.